Sorpresa, River le renovó el contrato a un futbolista que arribó este año. Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Con vínculo hasta el 2025, el millonario abrochó la continuidad de un jugador que fue refuerzo en este último mercado de pases. Luego de una racha negativa en medio de un año que sin dudas está lejos de los mejores del ciclo de Marcelo Gallardo, la victoria contra Argentinos Juniors por 3 a 0 en la paternal le dio más aire a River para encarar las fechas restantes de la liga profesional, donde la idea de luchar por el título parece lejana pero el objetivo de ingresar a la Copa Libertadores 2023 se está cumpliendo de momento. Dentro de este complicado 2022 para los de Núñez, se suma una extensa lista de refuerzos que hasta el momento muchos de ellos no han estado a la altura y por eso, el entrenador los ha ido marginando, mientras que los hinchas en redes los han criticado duramente, sobre todo las últimas semanas. Sin embargo, uno de ellos sí ha cumplido hasta el momento y sorpresivamente, este martes se confirmó la extensión de su contrato. En concreto, hablamos de Lucas Beltrán. El delantero cordobés de 21 años regresó de su préstamo antes de tiempo desde Colón y por eso es considerado un refuerzo del último mercado de pases, ya que River tuvo que darle al sabalero un resarcimiento económico para cancelar con anticipación su sesión. Y desde su retorno, Beltrán acumula 22 encuentros y 5 goles con la camiseta millonaria. Así, sorpresivamente este martes se anunció su extensión contractual en las redes sociales, una vez hecha la firma en las oficinas del Monumental. Beltrán 2025. Acompañado por el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patañán, Lucas Beltrán firmó esta tarde la renovación de su contrato con River hasta diciembre de 2025. A seguir en casa, Lucas, escribieron desde River en la cuenta oficial del club, acompañando el posteo con imágenes de la reunión dada. El vínculo anterior de Beltrán vencía en diciembre del 2023, por lo que se extendió su relación con River por dos años más. De esta manera, desde River le brindaron confianza al delantero recientemente retornado desde Colón. En el millonario, hay vikingo para rato. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.